Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guarda todos los preceptos, le busca de todo corazón. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración, en la cual hoy celebramos como iglesia la fiesta de Santa María Magdalena, la primera testiga de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también la que nunca perdió la fe en las promesas de Jesús. Nos vamos a pedir al Señor que nos ayude hoy a tener una fe firme, a pesar cuando las circunstancias sean muy, muy opuestas, sean tal vez como la verdad, pero nunca perder esa fe, esa esperanza en Dios. Y para celebrar estos misterios dignamente, en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, especialmente cuando nos alejamos de su amor y de su misericordia. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos el gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu gloria Gloria al Señor Señor, que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria al Señor, gloria al Señor Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él Solo eres santo Solo eres santo Solo eres altísimo Con el Espíritu Santo Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él Oremos Dios nuestro que quisiste que Santa María Magdalena Fuera la primera en recibir de tu unigénito El encargo de anunciar el gozo pascual Concédenos por su intercesión que siguiendo su ejemplo Anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo Reinando en el cielo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios Amén Lectura del libro del Éxodo Amén Aquel día A los tres meses de haber salido de Egipto Los israelitas que habían partido de Refidim Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte Entonces el Señor le dijo a Moisés Voy a acercarme a ti en una nube espesa Para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo Y tenga siempre fe en ti Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho Y el Señor le dijo Vuelve a donde está el pueblo y ordenales que se purifiquen hoy y mañana Que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana Pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo Al rayar el alba del tercer día Hubo truenos y relámpagos Una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoso resonar de trompetas Esto hizo temblar al pueblo Que estaba en el campamento Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios Pero la gente se detuvo al pie del monte Todo el monte Sinaí humeaba Porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego Salía humo como de un horno Y todo el monte retemblaba con violencia El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos El Señor bajó a la cumbre del monte Y le dijo a Moisés que subiera Palabra de Dios Bendito seas, Señor santo y glorioso Bendito seas, Señor santo y glorioso Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres Bendito sea tu nombre santo y glorioso Bendito seas, Señor santo y glorioso Bendito seas, Señor santo y glorioso Bendito seas, Señor santo y glorioso Bendito seas en el trono de tu reino Bendito seas, Señor santo y glorioso Bendito eres tú, Señor Que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Nos ponemos de pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Buenos días. Quería empezar a dar una reflexión de viendo algo que me llamó de atención en el Evangelio. Y es cuando Cristo dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? Y también dice, ¿a quién buscas? A veces, muchas veces en nuestra vida, sentimos triste porque nos falta Dios. Estamos buscando a Dios y a veces no sabemos que Dios es lo que necesitamos en este momento de nuestra vida. Pero muchas veces si toman atención, si se ponen en silencio, si dan ese tiempo sinceramente de darte completamente a Él, en tu vida, en tu vida se entra un paz. En mi vida, muchas veces cuando sentía triste o frustrado o como si me faltaba algo, era porque yo no estaba haciendo mis oraciones entre el día. Ahorar es dar ese tiempo completamente a Dios, a darte a ti y decir, todo es tuyo, Señor. Porque sí, todo es de Él. Él nos hizo para que pudiéramos tener una relación eternamente con Él. Y si no estamos viviendo esa razón porque Él nos hizo, pues se siente como si falta algo en nuestra vida. Y María Magdalena se sintió así, así se sintió cuando dijo que llevaron a mi Señor. Ya no está ahí en el sepulcro. Y fue buscándolo hasta que Él, ella no encontró a Él, pero Él encontró a ella. A veces nosotros hacemos todo lo que podemos hacer para tener a Dios en nuestra vida. Pero ese es un trabajo que no es algo que hacemos solito, pero con su ayuda. Y una manera que ustedes hacen eso es en la vida de la iglesia, donde la Trinidad te dio todos los sacramentos a ti para que puedas recibir su vida cada día y en cada diferente estado de su vida. Y es algo muy importante para ser preparado, como en la primera lectura, cuando Moisés está diciendo a la gente que prepárense para el Señor. Muchas veces cuando nos sentimos Dios en nuestra vida, también es porque no tomamos el tiempo para prepararnos a recibir a Él. Y esas son dos cosas que son muy importantes para la vida de cada cristiano. De tomar tiempo a prepararse y tomar tiempo para estar en relación con Él. Y en las dos diferentes cosas, para prepararte vas a confesar, preces cada día y tomar ese tiempo con Él es recibirlo en los sacramentos. Pero es algo que Él hace para ti y no solamente lo que tú haces para Él. Son dos personas en esa relación, tú y Dios. Y si toman tiempo de entender eso sinceramente y con mucha atención y intención, se miran que su vida se siente más completo, más feliz, con más paciencia. Y pues, eso es todo. Y gracias. De pie, por favor. De pie, por favor. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso que quiera iluminar y salvar a todos los hombres y mujeres. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Por todas aquellas mujeres que tienen penas, preocupaciones grandes y que van llorando en su vida, para que el Señor les conceda la gracia de la fe, de la esperanza y también les ayude a sanar esos sufrimientos, esos problemas, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la iglesia, roguemos al Señor. Estamos pidiendo en esta misa por nuestros hermanos y hermanas enfermitos, en especial por María Castrellón, Felipa Leiva y por el bienestar de Minerva Ser, para que el Señor les conceda fe y esperanza y también les conceda la salud, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas difuntitos, en especial recordamos hoy a Benjamín Muñoz Marín, roguemos al Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Roguemos al Señor. Escucha Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Y es alabanza y adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso De Jesús Es alabanza y adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso De Jesús Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío Y de ustedes sea agradable Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor los dones que te presentamos En la conmemoración de Santa María Magdalena Con el mismo agrado Con el que tu unigénito Aceptó el homenaje de su amor El que vive y reina Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Aclamarte siempre Padre Todopoderoso De quien la misericordia No es menor que el poder Por Cristo Señor nuestro El cual se apareció visiblemente En el huerto a María Magdalena Pues ella lo había amado en vida Lo había visto morir en la cruz Lo buscaba y asente en el sepulcro Y fue la primera en adorarlo Resucitado de entre los muertos Y él la honró entre los apóstoles Con el oficio del apostolado Para que la buena noticia De la vida nueva Llegase hasta los confines del mundo Por eso Señor nosotros Llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles Y con todos los santos Diciendo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están del cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y Eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los Que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Obdipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Padre nuestro Que en nosotros Rey Hágase el dolor Por el cielo Danos hoy Nuestro Padre Cada día Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Carente Tentación Y líbranos De todo mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Cuidados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Con su espíritu En Cristo Nos damos Un salud De paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad En nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Damos Damos Nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén Para nuestros Hermanos Y hermanas En casa Voy a decir La oración De la comunión Espiritual Creo Jesús Mío Que estás Real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Abrazar Sacramento Ven Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Pueden ir pasando Los que van A comunicar Te abone Te abone Te abone Te abone Te abone Yo soy el pan de vida, el que venga a mí. No tendrá hambre ni sed, el que crea en mí. Pan de vida, danos siempre de este pan. Tú eres el pan de vida, danos siempre de este pan. Pan de vida, danos siempre de este pan. Tú eres el pan de vida, danos siempre de este pan. Pan de vida, danos siempre de este pan. Vivirá para siempre, el pan que yo les daré. Tú eres mi cuerpo, vida del mundo. Pan de vida, danos siempre de este pan. Tú eres el pan de vida, danos siempre de este pan. 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 Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo. Después de la bendición, vamos a preparar el altar para un momentito de adoración con el Santísimo, para los que gusten quedarse. Oremos. Señor, que la santa recepción de tu sacramento infunde en nosotros aquel amor perseverante con el que Santa María Magdalena estuvo siempre unida a Cristo, su Maestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Amén. 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 Quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón, Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, a mí.